Hoy es un día importante para Río Verde, es un día que yo lo podría llamar histórico porque pues tendrá que ser ahí anotado por los cronistas de la ciudad en que esta ciudad vuelve a tener cine después de muchísimo tiempo y esto es gracias a la visión de un empresario, Gerardo Rodríguez González a quien me da mucho gusto saludar vía telefónica en un día muy especial para él si bien ha tenido días especiales en su vida, pues hoy es otro de ellos Gerardo, primero muchas felicidades, nuestro reconocimiento por todo este esfuerzo y la visión de darle a nuestra región, a Río Verde y a la Zona Media pues obviamente pues un tema de diversión, de entretenimiento sé que es una inversión, sé que son negocios, pero la verdad es que son negocios con una visión muy diferente, ¿cómo te sientes? Muy buenos días Gerardo Pues buenos días a todos, me siento muy feliz por poder dar servicio a toda la comunidad con mi visión, con mi entusiasmo, ahora con cinco salas más de Magnus Cinema ahora en Río Verde y con la misma tecnología y mejorando cada día Por supuesto, hoy está todo listo, se pensaba que podría ser en diciembre la verdad es que a veces las cosas no dependen de ti, sino de otras personas, ¿no? Pues bueno, cualquier obra es complicada, hoy en día con la resaca de la pandemia que bueno, está complicado, hemos tardado un poco, ya vamos a iniciar y para que ya disfruten de esa diversión, de ese entretenimiento Magno Cinema, Puente Corona, ¿qué es? ¿Es una sucursal de Ciudad Fernández? ¿Es una va por la libre? ¿Va diferente? ¿Es paralelo? ¿Qué nos ofrece Gerardo? Pues Magno Cinema es una sucursal más, obviamente, porque la marca está registrada porque ya está operando, el know-how ya lo sabemos simplemente para servir a toda la zona media y municipios cercanos Sí, sí, por supuesto, de hecho, pues es lo que decía yo por la mañana también en el radio en el sentido de que no tenemos, luego decimos, es que en Río Verde no hay a ningún lugar a dónde ir, ¿no? Bueno, pues hay una plaza que se llama Plaza Puente Corona, que tiene un cine, que tiene cinco salas y que bueno, pues está ahí esta oferta, no solamente para la juventud, sino para todas, para todas las edades ¿Está todo listo, Gerardo? ¿Faltan algunos detalles? ¿Cómo te sientes a unas horas? Pues la verdad, van a faltar unos detalles, es complicado, pero ya vamos a arrancar y muy contentos porque hace año y medio se grabó una película que se llama Ruido aquí en Río Verde, un porcentaje más alto y la pudimos conseguir y la vamos a proyectar a partir de la tarde el día de hoy, el cual pues es interesante saber que fue grabada en nuestro pueblo, en nuestra ciudad y creo que pues va a tener mucho impacto entonces obviamente, pues bueno, de poco a poco, cada quien que vaya pudiendo ir checando la cartelera en el Face para ver los horarios, estará disponible esta película por supuesto, y bueno, pues aquí ponemos de una vez y aprovechamos, aprovechamos el gol Ruido se proyectará a las cuatro y media de la tarde y a las ocho treinta y cinco estará también en la apertura de Magno Cinema Puente Corona Rock Dog 3, dos y medias para las niñas y los niños, dos y media cinco cuarenta y cinco y seis cuarenta y cinco de la tarde la película Alerta Máxima, tres de la tarde y ocho quince de la tarde y Terrifier, Terrifier 2, cinco veinticinco y siete cuarenta que son, digamos, la cartelera que se quedará ahí como para la historia de la apertura de Magno Cinema Puente Corona hoy abre doce del día, doce y media serán los eventos protocolares, serán muy sencillos y después, a lo que venimos Gerardo, a lo que sabes hacer, ¿no? Es correcto, gracias al aprendizaje ya estamos muy puntuales con los productos disponibles para todos ustedes y obviamente que se van a divertir porque recordemos que es una terapia también ir al cine nos olvidamos de nuestras cosas, de nuestros problemas y eso ayuda mucho Por supuesto Bienvenidos sean todos gracias por la oportunidad de ser firme y estaremos ahí muy puntuales para mejorar siempre Oye, nada más preguntarte ¿este proyecto vio la luz? ¿Hace cuánto comenzó? ¿Y en cuánto tiempo se pudo ya capitalizar? Pues realmente tenemos como cinco años que iniciamos con la cuestión de cine y pues bueno, ya vamos avanzando y creo que ya ahora sí damos un paso gigante para darle servicio aquí a la zona media Por supuesto, estamos viendo en pantalla precisamente las salas la proyección de estas salas son cuatro salas que, bueno, corregidas y aumentadas a como las conocemos en Ciudad Fernández y una sala más que en los próximos días pondrás a disposición del público que es una sala VIP, ¿verdad? Es correcto tendremos días posteriores una sala VIP que consta de 18 localidades en un reposé que va a ser la comodidad para los que gusten y puedan acomodarse bien ahí Bueno, pese a dormir un ratito ahí el cine, ¿no? Como lo hacemos los de cuarenta y tantos cincuenta y tantos como tú y yo comprenderemos Gerardo Muchísimas gracias Gracias por atendernos en un día en el cual pues yo creo que vas a andar muy ajetreado pero a la vez de ajetreado también muy, muy contento Gerardo Rodríguez González empresario orgullosamente rioverdense heredero de una gran tradición de gobernantes que él no quiso ser gobernante o quién sabe ya luego le preguntaremos pero pues por lo pronto dedicarse a lo que sabe que es el empresariado y es el emprendedurismo Gracias Gerardo Felicidades Muy buenos días Gracias Buenos días a todos Gerardo Rodríguez González empresario de Magno Cinema Puente Corona que abre hoy sus puertas a partir de esta tarde